25 niños hondureños de un centro educativo de Tegucigalpa tuvieron la oportunidad de estrenar hoy la Biblioteca Itinerante Iberoamericana, una iniciativa cultural que comenzó su andadura hace dos años y fue inaugurada hoy en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa. La Biblioteca Itinerante Iberoamericana es una biblioteca, una selección de contenidos inicialmente vinculados más al arte y la cultura que se generó desde España para itinerar a través de todo el continente y que con cada nueva etapa se va a incrementar con fondos locales. Dijo Álvaro Ortega, director del Centro Cultural de España en Tegucigalpa al presentar la muestra. Un lugar que se plantea como una reflexión sobre la edición vinculada al arte contemporáneo, Ortega subrayó que la muestra itinerante recoge ediciones de otros países como Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, entre otros. Nosotros llegamos ya casi al cierre del proyecto, de hecho nos viene enviada vía Guatemala y tenemos ahí una selección bien interesante de materiales que habitualmente no han llegado a Honduras, ni a Guatemala, ni a Argentina. En Honduras la muestra permanecerá abierta hasta el 30 de abril en diferentes sitios, aunque su puesto principal será la sede del Centro Cultural de España en Tegucigalpa.